Mira, viene una propuesta del Ejecutivo, una terna, y aquí nomás se tendría que ratificar por el Plano del Congreso. Todavía tenían 60 días para, una vez que se aprobó la nueva ley que se votó, pero no ha habido todavía ninguna terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, entonces todavía les quedan como 20 días para proponer, y una vez que esté esta propuesta, se vote aquí. Hoy lo que entiendo es que hay un encargado del despacho, una vez que el doctor Lauro renuncia para irse como secretario de Salud, pues queda un encargado del despacho, creo que es el jurídico y quien está a cargo, pero sí tenemos que ya a la brevedad nombrar a un doctor, para que sea un doctor quien está al frente de la Comisión de Retraje Médico. ¿Este es nada más una terna que propone el gobernador? ¿Este sí es como el proceso antiguo, no es como el de Derechos Humanos? Sí, no, no es como el de Derechos Humanos, es una terna del Ejecutivo y nosotros lo ratificamos.